Vectores, anoten vectores, método del paralelogramo Vectores, método del paralelogramo Vamos a ver tres casos especiales, tres ejemplos Miren, cuando se utiliza el método del paralelogramo Cuando tenemos dos vectores, solamente dos Si hay tres, ya no me conviene el paralelogramo ¿Entendido? Si hay tres vectores Además, tiene que haber un ángulo entre esos vectores Como en este caso Y se descompone de esta manera Por eso se llama paralelogramo Y el vector resultante es el que resulta de la colita hasta la cabecita Hay un caso, miren, cuando el ángulo es 60 grados Y los dos vectores son iguales Miren, vector medida A Dice que el vector resultante va a ser igual a A A por raíz cuadrada de 3 Es fórmula A, quiere decir una medida de este lado, uno de los lados A Y raíz cuadrada de 3 Siempre 3 Esa es una fórmula Cuando tenemos un vector también con dos lados iguales Miren, dos vectores iguales Pero 120 grados 120 grados de separación El vector resultante va a ser igual a O sea, un lado Fórmula Y el último caso Cuando tenemos un vector rectangular Como el que hemos hecho en la clase anterior Y sean iguales Y sean igualitos El vector resultante va a ser igual a Por raíz cuadrada de 2 Parecidos, ¿no? Este A por raíz cuadrada de 3 A por raíz cuadrada de 2 ¿Entendido? Tomando en cuenta esas consideraciones Vamos con los primeros ejercicios Miren Dice Calcular O calcula el módulo del vector resultante En los siguientes casos Fíjense Son iguales los vectores Esos dos vectores Miren Vector A 3U El otro vector 3U 60 grados ¿A cuál de los casos corresponde? 60 grados Al primer caso Miren A A 60 grados ¿Qué dice la fórmula? El vector resultante va a ser A Por raíz cuadrada de 3 Entonces, miren El vector resultante Directo al grano Vamos a ir El vector resultante Es igual A Uno de los lados Por raíz cuadrada de 3 ¿Entendido? Esta es la fórmula Cuando tengo dos lados iguales Y es ángulo de 60 grados Fórmula Ahora, ¿qué hacemos? Miren El vector resultante Es igual a Se refiere a uno de los A A los vectores que son iguales 3U 3 Pondré U al final 3 Saíz cuadrada de 3U ¿Listo? ¿Listo? Resuelto El ejercicio ¿Entendido? Resuelto el ejercicio Puede estar en decimales O puede estar ahí nomás Ahí por ahí Están decimales Las opciones Ustedes ponen Nomás a la calculadora Vector resultante 3 Por raíz cuadrada De 3 Miren 3 Raíz cuadrada De 3 Eso estamos obedeciendo A ver a la calculadora ¿Cuánto me va a salir? 3 raíz cuadrada De 3 3 Raíz cuadrada De 3 Con decimales sale 5,19,20 Redondeado 5,20 Unidades Cualquiera de los dos Vale ¿Entendido? Ese es Cuando tenemos dos vectores O dos vectores iguales Y 60 grados Vamos con el Siguiente caso Cuando tengo 120 grados Y son iguales también los vectores Recurriremos Al caso de 120 Miren aquí a este tercer casito El vector resultante es igual a la A Dice A un vector Igual al vector A ver Anotemos entonces Aquí La fórmula Comenzamos desde la fórmula En estos casos Dice que el vector resultante Va a ser igual A Esta es la fórmula Cuando es 120 grados Y son iguales los vectores Entendido Fórmula El vector resultante El vector resultante es igual Miren A A representa lo que son igualitos 4 Raíz cuadrada de 3 U Puede estar aquí Este ya está terminado O si no Con decimalitos El vector resultante Es igual 4 raíz cuadrada de 3 Vamos a trabajar ¿Por qué raíz cuadrada de 3? Raíz cuadrada de 2 Es ¿No? Miren A nomás es A Perdón Está bien Raíz cuadrada de 2 Es cuando es cuadrado El vector resultante Es igual a A Aquí ha aparecido La raíz cuadrada de 3 Porque A vale Raíz cuadrada de 3 Eso es A ¿Entendido? A representa esto A Eso representa la A Y en el segundo vector También A Seguimos entonces 4 raíz cuadrada de 3 A la calculadora 4 raíz cuadrada de 3 Igual Con decimales 6.93 6,93 Unidades ¿Listo? Puede estar así Con seisita O con decimal ¿Entendido? Fórmula A Cuando es 120 grados Y dos lados iguales 60 grados Y dos vectores iguales Hay fórmula Saque captura Vamos con el siguiente caso Método del paralelogramo En un examen de admisión directo No necesitan No necesitan estar descomponiendo así Ni así Y en contra de eso No ¿Para qué? En el examen de admisión directo al grado Vamos con el siguiente ejemplo Miren ¿Es igualito? ¡Sí! Señores Este ya hemos hecho ¿Quieren hacer nuevamente? A ver a trabajar El vector resultante Desde la fórmula Es igual Cuando es 120 grados Y son igualitos Es igual a A Dice el vector resultante ¿Verdad? A la A Entonces ya hemos calculado Miren Vector resultante Es igual A es 4U Listo 4U Hemos encontrado Este no tiene decimales Nada Fíjese El siguiente ejemplo Vamos puliendo Vamos, vamos puliendo Lo que hemos aprendido Ah, 60 grados 3 centímetros 3 centímetros Son iguales 60 grados ¿Qué dice la fórmula Del vector resultante? El vector resultante Es igual a Por raíz cuadrada de 3 Eso dice la fórmula ¿No? No se discute Fíjense El primer caso A Raíz cuadrada de 3 Eso es lo que estamos Anotando A Raíz cuadrada de 3 Fórmula Reemplazamos El vector resultante Es igual a Es 3 ¿No? Por raíz cuadrada de 3 Y centímetros A la cola Puede estar aquí Con raicita O si no es con decimal Las dos Respuestas Están bien 3 raíz cuadrada de 3 Anotamos 3 raíz cuadrada de 3 3 raíz cuadrada de 3 Es igual 5,19,20 Redondeado 5,20 Centímetros Y ya está Resuelto el ejercicio ¿Entendido? 120 grados 60 igualitos Ya saben las fórmulas Continuamos Ah, otra vez 120 grados Miren Esto es lo que importa No, ya no es 60 Entre los vectores El ángulo Entre los vectores Nos interesa ¿No? El ángulo Entre los vectores 120 Igualito, igualito ¿Qué dice la fórmula? Dice El vector resultante Es igual Cuando es 120 grados Simplemente A Entonces El vector resultante Va a ser igual ¿A cuánto vale? 3 centímetros Resuelto el ejercicio ¿Qué tal? Fácil, ¿no? Vamos con el siguiente caso Miren 60 grados Igualito, igualito Ah ¿Qué dice la fórmula Cuando es 60 grados? Dice que el vector resultante Es igual A Por Raíz cuadrada De 3 A Por raíz cuadrada De 3 Esa es la fórmula No se olviden Miren Voy a miren 60 grados A Raíz cuadrada De 3 Al ataque Continuamos Entonces Miren El vector resultante El vector resultante Va a ser igual Ah Representa uno de los vectores 2 Raíz cuadrada De 5 Por Raíz cuadrada De 3 Unidades Ahora sigo trabajando R R Puede ser esta la respuesta 2 Raíz cuadrada De 5 Por raíz cuadrada De 3 Una sola raíz En la multiplicación Y multiplico 5 por 3 15 Puede estar esta en la respuesta Está bien O como también En decimalitos En decimales 2 raíz cuadrada De 15 Sacamos en decimales A ver 2 raíz cuadrada De 15 Tenemos 7,75 Sedondeado 7 Coma 75 Unidades Unidades También está bien ¿Entendido? Estas son las respuestas Correctas Saque captura Y vamos con los siguientes ejemplos ¿Entendido? Estamos recordando Para no estar sufriendo Con las de solución Vamos con el siguiente ejercicio Miren ¿Y qué pasa profe? Como en este caso Así me da separado No hay No hay el ángulo ¿Qué hago profe? Miren lo que van a hacer Juntar Vamos a juntar Los vectores ¿Ya? Y En uno solo Miren En uno solo Y el plano cartesiano Voy a hacer aquí mismito De color Azulito esta vez Azulito Ahí tenemos el azulito También líneas Segmentaditas Listo Líneas segmentadas Ahora los vectores Voy a trasladar Fíjense Siempre al origen Aquí también hay otra línea Ahí está el eje Y El eje Y Ese es el eje Y Ese es el eje Y Ahora fíjense El vector Miren La cola Siempre al origen aquí Y estamos subiendo Ahí está el vector Este vector Este otro vector La cola al origen Así media hacia arriba Listo Pero los vectores Así nomás Hemos dicho No sirve No funciona Entonces raíz O sus flechitas Su sentido También el sentido Ponemos sus datos Este vale Raíz cuadrada De tres Unidades También es Raíz cuadrada De tres Unidades Treinta y siete Grados Y ochenta y tres No me sirve No ve Treinta y siete Y ochenta y tres No me sirve Tiene que estar Dentro de ellos Aquí es treinta y siete Grados Y este es Ochenta y tres Grados No me sirve ¿Cuánto valdrá Este ángulo? Ese ángulo Que está ahí adentro A ver ¿Qué me dice Elvis? ¿Cuánto valdrá Este ángulo Que está aquí adentro? ¿Saben qué? Sumados Tiene que darme Ciento ochenta Treinta y siete Más este Más este Ochenta y tres Ciento ochenta Tiene que darme Entonces Solo estamos Miren Para saber el ángulo Ciento ochenta Grados Menos treinta y siete Grados Y menos Ochenta y tres Grados ¿Cuántito me sale? A la calculadora Simplemente anotan Ciento ochenta Menos Treinta y siete Menos Ochenta y tres Sesenta grados Cabalito Sesenta grados Quiere decir Que este ángulo Que me sirve Vale Sesenta grados ¿Y qué dice Cuando es sesenta grados? Miren Igualito Sesenta grados Entre los vectores Idénticos Los dos vectores La fórmula Dice El vector Resultante Es igual A A Por raíz Cuadrada De Tres Ahí está No se olviden De pasar Aquí está la fórmula Fíjese Sesenta grados A Raíz cuadrada De tres Seguimos 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 Aquí estamos A seemplazar Los valores El vector Resultante Es igual A ¿Cuánto vale A? A vale Raíz cuadrada De tres Unidades Raíz cuadrada De Tres Por Raíz cuadrada De Tres Y la unidad Atrás A vale Raíz cuadrada De tres Cuidado con Olvidarse El vector Resultante Será igual Raíz cuadrada De tres Por Raíz cuadrada De tres Tenemos Raíz cuadrada De tres Pero Al Cuadrado De unidades Por la propiedad De los exponentes Y radicales Exponente Dos Con Raíz cuadrada Se elimina El vector Resultante Es Tres Unidades Listo Resuelto El ejercicio Entendido Cuando están Separados Siempre unimos Cola con cola Y buscamos El ángulo Del centro Entre los vectores Aquí está fácil El siguiente ejemplo 120 grados Ah ya no son Idénticos No ya no son Idénticos Ya no son Idénticos Entonces ya no voy A usar fórmula Ya no vamos A usar fórmula Lo que vamos A usar es La fórmula De la suma De ángulos Cuando ya no Son idénticos Que vamos A hacer Utilizar La suma De vectores Que dice El vector Resultante Estoy anotando Fórmula El vector Resultante Al cuadrado Es igual Al vector A Al cuadrado Más El vector B Al cuadrado Más Más Así cuando Se alargue Es más No es menos Doble producto Por el primer Vector Y por el El segundo Vector Por Coseno Del ángulo Tita El ángulo Tita es el ángulo Que está entre los vectores A cualquiera De ellos Pueden nombrar A B Cualquiera A este podemos decir A Vector A Podemos bautizar No hay problema Y el vector B No hay problema Cualquiera Es cualquiera Quiero el resultante Fíjese El vector Resultante El exponente Cuadrado Despejamos Al otro Miembro Como raíz Cuadrada Eso si Hace el asado A 10 raíz cuadrada De 3 Entre paréntesis 10 raíz cuadrada De 3 Pero al cuadrado Más B B entre paréntesis 5 Raíz cuadrada De 3 Al cuadrado Más 2 Por A B A la fórmula Nos reemplazamos No hay donde perderse A ver A ver Un ratito Un ratito Este vamos a recorrer Ya Para que Para que Para que tengamos Espacio Por favor Para que tengamos Espacio El vector Resultante Es igual Ahí vamos a recorrer Ustedes tienen espacio No va a ser necesario Que hagan nada Ustedes Ahí Por lo menos Algo hemos ganado De espacio Mire 2 Por A Raíz O 10 Raíz cuadrada De 3 Eso es A Por B Por B 5 Raíz cuadrada De 3 Por coseno De 120 grados Listo 120 grados A la calculadora Pueden meter Directamente Depende de ustedes Pero no se olviden De la raíz Hasta el final Hasta el final Hasta el final Ya Y cuantito Me sale El vector Resultante Es igual A cuanto Meta 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 La calculadora Ahora Ahora si quieren Poco a poco También pueden Meter la calculadora Miren Por la propiedad Este cuadrado También afecta Al 10 10 al cuadrado Es 100 Y de 100 Se va a simplificar Cuadrado Con raíz Entonces 100 Por 3 300 Es aquí 300 Ah pero ya Directo a la calculadora Para que van a Sufrir Todo eso Métanle Directo 10 Entre paréntesis Tal como está 10 Raíz cuadrada De 3 Al cuadrado Al cuadrado Más Paréntesis Igual 5 Raíz cuadrada De 3 También al cuadrado ¿Cuánto les ha salido? Ustedes están con calculadora Igual ¿Qué es? Igual 375 ¿Está bien? 10 Raíz cuadrada De 3 Al cuadrado 5 Por raíz cuadrada De 3 Al cuadrado 375 Multiplico Esta Todo esto Este coseno Más Todo 2 Seguimos Seguimos Desde la raíz Desde la raíz Se puede Se puede Meter También La calculadora Raíz cuadrada De 375 165 Menos 150 150 15 Ahí está 15 Centímetros Ya hemos encontrado el valor ¿No? 15 Centímetros ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos así Caballeros 15 centímetros Tenemos como vector Resultante Saque capturita La fórmula Está en zojita Y vamos a volver a usar Al ataque Vamos con el siguiente Vamos Vamos Aquí está el siguiente ejercicio Listo Preparado Para cuando ya estemos listos Método del paralelogramo Seguimos Miren aquí Hallar El módulo De las resultantes Módulo Quiere decir Tamaño De las resultantes Tenemos dos vectores Ángulo Método del paralelogramo La fórmula ¿Qué dice? En estos casos Dice El vector resultante Al cuadrado Es igual Al vector A Al cuadrado Más el vector B Al cuadrado Más Dos por el vector A Y por el vector B No se olviden Las flechitas Encima de las letras Siempre Eso significa Vector Por el coseno De Treinta grados Esto ya no hay En las fórmulas ¿No? Reemplazamos Quiere vector resultante Hallar el módulo De las resultantes El vector resultante Será igual El exponente Cuadrado Como raíz cuadrada A A vale 15 Pero Al cuadrado Más B B vale 17 Al cuadrado Más Dos Por el vector A A vale 15 15 15 Por B B vale 17 17 Por coseno De Treinta grados Coseno De Treinta grados Listo A la calculadora Así mismito ¿Cuánto sale? A la calculadora Muchachones Ahí está Listo El vector resultante Para anotar ¿Cuánto sale? Elvis Rubén ¿Cuánto es? A la calculadora Van a poner primero La raíz cuadrada De 15 al cuadrado Más 17 al cuadrado Más Dos Por 15 Por 17 Por Coseno de 30 Coseno de 30 grados 30 grados Igual 30 Coma 91 30 Coma 91 ¿Qué cositas? Nada No tiene unidades Uno más Le pone Puede estar así Con decimal O si no Redondeado Al inmediato Superior 30 30,9 Lo mismo que decir 31 Unidades Cualquiera de las dos Opciones Está válido Cualquiera Seguimos Seguimos Vamos Todavía no saqué Captura Ahí Vamos trabajando A veces ya no hay dibujo Como en este caso ¿No? Ya no tenemos dibujo Como el ejemplo anterior Y dice Determine el módulo De la resultante De los vectores Cuyos módulos Son 15 Y 17 Ahí está Vector resultante Me pide El vector resultante Si quieren Dibujan No es necesario Ya que dibuje Ya no es necesario Pero ya Por ahí quieren dibujar Ahí está un vector Y el otro vector Cola con cola Ahí tenemos los vectores Así como están No sirve Así como están No siempre Hay que poner Su sentido A cada vector Ahí tenemos El vector Azul Y el vector Rojo Si le ponemos Sus nombres Dice Determine el módulo De la resultante De dos vectores Cuyos módulos Son 15 Y 7 unidades Uno que sea 15 Este que sea B Vector B 15 o 7 ya 7 es vector B A va a ser 15 Ya cualquiera Pueden poner Vector B 7 unidades Unidades le meten Unidades Y vector A Y vector A 15 unidades El ángulo Si forman un ángulo De 53 grados 53 grados Ahí está el ángulo Fórmula 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 La fórmula ¿Qué dice? Siempre ejercicio Su fórmula Más anotan Vector resultante Al cuadrado Es igual Al vector A Al cuadrado Más el vector B Al cuadrado Más dos veces El vector A Por el vector B Y por el Coseno Del ángulo Tita Entre los vectores Esa es la fórmula ¿Ya? Esa es la fórmula Vector resultante Al cuadrado Es igual Al vector A Al cuadrado Más el vector B Al cuadrado Más dos Por el vector A Por el vector B Y por el coseno Del ángulo Tita Y luego Es a la fórmula El vector resultante A la fórmula Para meter los datos A la calculadora El vector Resultante Es igual El exponente cuadrado Al segundo miembro Raíz cuadrada A A vale 15 15 al cuadrado Más B B vale 7 Al cuadrado Más dos Por A A vale 15 Por A Por B B vale 7 Entre paréntesis Después devolvemos las unidades Por coseno Del ángulo Entre ellos 53 Grados 53 Grados Así A la calculadora No necesitan más Sufrir en física Para el examen De admisión Cuantito sale Quién tiene A ver Rubén Elvis Ya tienen la respuesta ¿Cuánto vale? 15 al cuadrado Ahí hay después Dime Más de 20 A ver vamos a ver 20 Muy bien A ver perfecto Enseguida Enseguida verificamos Verificamos Por coseno De 53 Grados 20 Dice a la una 20 Coma 0 Cero Correcto 20 Unidades Vale 20 Y le devuelven Sus Unidades ¿Qué tal? Fácil o difícil Fácil ¿No? Fórmula Cuando sea Fórmula Cuando dices Resultante Es esta fórmula Palabras claves También Marquen por favor Cuando lean Miran Aquí no había dibujo Pero hemos leído Son dos vectores Y dice Resultante Resultante Con dos vectores El método Del paralelogramo Digo El método Del paralelogramo Esta fórmula Con más Ahí con menos Les voy a decir ¿Cuándo? Mire Hallar el módulo De la Resultante El ejercicio anterior Resultante Cuando dices Resultante Es esta fórmula ¿Entendido? Es lo que quiero Que memoricen Es esta fórmula Resultante Esta fórmula A ver Anotaremos SAS Esta fórmula Es cuando dice Resultante Está quedando claro Elvis ¿Y su ven? ¿Cuándo van a usar Esta fórmula? Cuando dice Resultante Fórmula Esta fórmula Dices Resultante Esta fórmula A ver También marcaremos Porque en sus apuntes Va a estar ¿No? Se les pasa en PDF Para que puedan Tener ustedes Ojalá que lo estén Copiando en limpio También Dices Resultante Es esa fórmula A ver Más atrás Resultante Miren aquí igual Fíjese Dice Vector Resultante Fórmula Engañar No nos hemos dejado Engañar Y hemos Identificado Otra fórmula A partir de aquí Esa fórmula Esta dice Resultante Y mucho depende Que sean iguales ¿No? Por lo que el dibujo Es igual Por lo que el dibujo Es igual Hemos utilizado La fórmula Esa ¿No? ¿Por qué hemos usado esto? Porque el dibujo Y estos son Y Este va a ser la forma Entonces ¿Cómo van a ir Reconociendo Con la práctica? Con la práctica Miran Igualitos Los dos Fórmula Resultante Cuando ya no son igualitos Miren ya no Fórmula con más Vamos con los siguientes Entonces Reconociendo Reconociendo Con este Ejemplo Fíjese Seguimos trabajando Con los ejemplos Y damos lectura Dado los vectores A 50 unidades Y vector B 30 unidades Determine el valor De la Resultante Señores Cuando dices Resultante ¿Qué fórmula Vamos a manejar? Fórmula De la suma De vectores Así se llama ¿Vien? Resultante Dices Resultante Entonces Inmediatamente Sin chistar Anotamos Nuestra fórmula ¿Listo? La fórmula Que dice Siempre anoten Por favor La fórmula Más Que no les dé flojera Vector resultante Al cuadrado Es la única manera De recordar Es igual Al vector A Al cuadrado Más El vector B Al cuadrado Más Dos Por el vector A Por el vector B Fórmula ¿No? Fórmula Por el vector B Y por el coseno Entre los dos Vectores El ángulo Entre los dos Vectores Ya lo necesito Graficar Miren Porque está bien Claro Dados los vectores A 50 B 30 Unidades Determina el valor De su resultante Cuando los vectores Formen Entre sí Un ángulo De 60 grados Un ángulo De 60 grados Formen entre sí Un ángulo De 60 grados Ahí está Si quieren Dibujamos Ya lo necesitaría Pero Ahí está Cuando dice Formen entre sí Un ángulo De 60 grados Tienen que saber También interpretar Bien Formen Entre sí Formen Entre sí Entre los dos Un ángulo De 60 grados ¿Cuánto vale Un vector? 50 unidades Ya este Que sea A A Vector A 50 unidades Ahí está El vector A El vector B El vector B Vale 30 unidades 30 unidades Ahí está Vamos al ataque Reemplazando valores Necesito las resultantes Recuerden que el vector resultante Es igual Es igual El exponente cuadradito Como 6 cuadrada A A vale 50 Al cuadrado Más B B vale 30 Al cuadrado Más el doble Por A A vale 50 Por B B vale 30 Y por el coseno Entre los vectores Coseno de 60 grados Listo ¿Cuánto salió? Elvis Rubén Sale 70 70 clavaditos 70 clavaditos 70 De cositas Unidades U U Devolvemos Unidades Resuelto el ejercicio ¿Entendido? Palabra clave Me estarán recordando Cuando usamos Esta fórmula Estarán recordando Estarán atendiendo Tomando Toda la atención posible Vamos con el siguiente ejemplo Ahí está el siguiente ejemplo Todavía no saqué captura Calcula la resultante Ah caray Resultante Dices resultante Ya saben Que fórmula Vamos a usar ¿No? Resultante Resultante De dos fuerzas Dos fuerzas No más todavía Cuando es dos Método Del Paralelogramo Aquí están Las dos fuerzas Fuerza 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 Miren Una fuerza Y el otro Fuerza Ahí está Ponen sus sentidos Diez y treinta Y a cualquiera Vamos a poner Diez y treinta No especifica a quien ¿No? No especifica a quien Vamos anotando Si forman un ángulo Si forman un ángulo De sesenta grados Forman un ángulo De sesenta grados A cualquiera de los dos Que se llame este vector A El vector A Es igual A diez Kilogramos Fuerza Kilogramos Fuerza El vector B Va a ser igual Treinta Kilogramos Fuerza Treinta Kilogramos Fuerza Ahí está Basta que exista Esta palabra Mágica De resultante Ya saben Copian La fórmula Ustedes vuelven A copiar En sus cuadernitos Cuidado por flojera Ya no anoten Tienen que anotar Nuevamente La fórmula Y de esa manera Va a quedar Grabado En sus discos Duros La fórmula Dice El vector Resultante Al cuadrado Es igual Al vector A Al cuadrado Más El vector B Al cuadrado Más Dos Por el vector A Y por el vector B Por el coseno Del ángulo Tita Ahí está la fórmula Fórmula Dos vectores Ángulo entre ellos Esta es la fórmula Resultante Esta es la fórmula Cuidado con olvidarse Reemplazando valores Rapidito Igual El exponente cuadrado Al otro lado Raíz cuadrada A A vale 10 Al cuadrado Más B B vale 30 Al cuadrado Más Dos por 10 Y por 30 Y por 30 Por coseno De Tita 60 grados Coseno entre los ángulos 60 grados ¿Cuánto sale Elvis? Elvis 36.05 36.05 36.05 Eso sale Rubén A ver verifique Rubén 36.05 Kilogramos Pues Si Elvis Si Rubén Están de acuerdo Siempre van a verificar Hay datos Se nos escapa Se nos escapa Un dedito El apretar El de La teclita Y cambia la respuesta ¿No? Siempre Dos veces antes de Antes de dar la respuesta Al final Coseno de 30 grados Digo Dos por 10 por 30 Por coseno De 60 grados Coseno de 60 grados A ver Igual Si 36.05 Se podría haber Redondeado A 36.06 Ya Pero está bien Ahí está ¿Qué tal? Estamos entendiendo Vamos con el siguiente Vamos con los siguientes Ejercicios Saque captura A la una A las dos Y a las tres Método del paralelogramo Contenido oficial Para policiales militares ¿No? Vamos con el siguiente Miren Esto ya hemos hecho parecido Hemos hecho ya un parecido ejemplo Ahí voy a recoger Fíjese Que hemos dicho Que hemos indicado Trazamos primero Otra secta Similar Similar Pero Ya vamos a unir Ahí Vamos a hacer Más delgaditos El plano cartesiano Es en pocas palabras Este Y el plano cartesiano ¿Ve? El plano cartesiano Los vectores Repetimos los vectores Mire el vector Este Este vector A 60 Aquí La cola Hemos dicho al origen De ahí parte Del origen parte El origen Del plano cartesiano ¿Ve? 60 grados 30 grados Es el otro Miren el otro vector B La cola al origen Cola con cola Tienen que chocar Cola con cola La cola al origen ¿Entendid? Las colas al origen Y respetamos sentido Y todo Solamente Las colas se mueven Al origen Ahí está Este es el vector A El vector A Y ese es el vector B Nadie lo duda Pero ahora Además tenemos 60 grados ¿Vale? Este ángulo No me sirve Que está afuera 30 grados Tampoco me sirve Tengo que encontrar El ángulo Este ángulo Ese ángulo Tengo que encontrar ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿Cuántito sería? 90 grados Muy bien 90 grados ¿Pero por qué? 180 Menos 60 Menos 30 Así se calcula ¿No? 180 Grados Porque es una secta Ahí completo Están los tres Menos 60 Grados Y menos 30 grados El resultado Es 90 grados Quiere decir Que 90 grados Está aquí Ya está Hallar La resultante También dice No se olvide Cuando dice Resultante La fórmula La fórmula Mágica La fórmula Que les va a hacer Que todo sea fácil ¿No? La formulita Encontramos La Fórmula A ver Esto todavía No marcaremos Y la fórmula Dice Vector resultante Al cuadrado Siempre van a notar Cuidado que estén de flojera Y no anoten Vector resultante Al cuadrado Es igual Al vector A Al cuadrado Seguimos Seguimos Más Más el vector B Al cuadrado Más El doble Producto Del vector A Por el vector B Y por el Coseno Del ángulo Tita Tita es entre ellos Esa es la fórmula Esta es la fórmula Esa es la fórmula Eso tenemos que llegar Ahí está Ahora Reemplazando valores El vector Resultante Es igual A la raíz cuadrada De A A vale 6 Y B vale 8 6 al cuadrado Más 8 al cuadrado Más 2 Por 6 Por 8 Y por Coseno De 90 grados Cuanto sale la respuesta Sale 10 newtons 10 Correcto 10 Y sale como se trataba de newtons Newtons Ahí está la respuesta Que tal Fácil o difícil Fácil no Entendido Vamos con el siguiente Muy similar Fíjense Está muy similar Hay que llevar Hay que encontrar El ángulo Entre ellos Hay que encontrar El ángulo El ángulo Tenemos que encontrar Original Que vamos a hacer Graficamos Primero El plano cartesiano Si Te voy a hacer ya Aquí vamos a graficar Ahí está el plano cartesiano El plano cartesiano Graficamos Y vamos a ubicar Ahí está el plano cartesiano Listo Fíjense Los vectores A la cola A la cola Al origen Las colas El vector 50 metros Su cola está arriba Al origen Ahí está Respetando Sus 50 metros El vector Miren 30 metros Está al otro lado A la cola Va respetando El sentido Respetando El sentido ¿Comprendido? Ahí nomás Donde pueden Tener problemitas Después Es de que Fácil Ahí está El vector Y el otro Vectorcito Ahora si Son vectores De verdad Cuando le ponemos Sus datos Son de verdad El vector El vector No tiene nombre Pero pueden bautizar Si quieren Este que sea 50 metros Que se llame Vector A ¿Qué problema se hace? El otro 30 metros Que se llame El vector B Igual 30 Metros Ahora el ángulo Es el chiste 20 Miren Donde es 20 Todo esto es 20 Este chiquitín Es 20 Este chiquitín Vale 20 grados Ese es 20 No necesito Ese 20 grados Ahora 50 Está aquí afuera Este 50 No necesito No necesito Esto ¿Cuánto me dirás? Si vale ese pedazo 50 Esto que estoy marcando De negro ¿Cuántos grados será? Recuerden que Está en un triángulo Rectángulo Tiene que ser 90 Si hay 50 Este pedazo ¿Cuántos grados será? Sumados Tiene que ser 90 Los dos pedazos Una tajada vale 50 grados El otro será 40 40 Gracias 40 grados Pero no me sirve Así separado Juntos Juntos es 40 más 20 60 grados 60 grados Eso me sirve Todo esto ¿Entendido? Esos 60 grados Me sirve Entre los ángulos Voy a volver a anotar Así 60 grados Simple análisis Tienen que ser Unos capos Para poder Determinar Cuidado Les presente así 60 grados 60 grados Es el ángulo Entre los vectores Este chiquitín 20 Se cito Este es el 20 grados Hasta ahí no más 20 Y 50 Está afuera No me sirve Este es 40 Más 20 60 Fórmula Porque dice Determine El vector Resultante Mire Resultante Dice El vector Resultante Fórmula Fórmula Y la fórmula Nos dice Anotemos Ustedes también Anoten en sus cuadernos Nuevamente La fórmula El vector Resultante Al cuadrado Es igual Al vector A Al cuadrado Más el vector B Al cuadrado Más dos veces El vector A El vector A Por el vector B Por el vector B Y por el Coseno Del ángulo Tita Hasta cansarse Porque a veces Cuando nos olvidamos El cerebro Automáticamente Ordena A la mano Aunque escriba Por eso Vuelvan a escribir Para cada ejercicio No sean flojonazos Seguimos El vector Resultante Es lo que me pide Entonces diremos Vector Resultante Es igual A la raíz Cuadrada De A A vale 50 Dijimos 50 al cuadrado Más 30 Al cuadrado El B Más dos Por 50 Por B Por 30 Por coseno De 60 grados Hasta ahí ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto sacaron? Sale 70 metros 70 metros Sería muy bien ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? Fácil ¿no? Fácil 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 No van a estar Descomponiendo En realidad Hay que estar Descomponiendo Así ¿no? En vectores Paralelogramo Así hay que Descomponer Después Eso hay que Encontrar Pero no necesitan En el examen Tiene que ser Al grano Puntual ¿Ya? Como estamos Trabajando ahora No estamos Usando el Método gráfico Estamos usando El método Analítico Vamos con el Siguiente ejercicio Vamos Vamos Ahí tenemos El siguiente ejercicio Una ¿Qué ángulo Debe formar Dos fuerzas De módulos 27 newtons Dos fuerzas De módulos 27 newtons A ver Vamos Graficando El siguiente Ejemplo 27 newtons Y el otro Es Ahí está 27 newtons Señores Y señoras Vamos Con el ejercicio Seguimos Seguimos Puntillando Vectores Método Del paralelogramo ¿Qué ángulo Deben formar Dos fuerzas De módulos 27 Y a uno Que sea 27 Este ya A 27 newtons Ahí está la fuerza Del vector A Y 45 newtons Que sea el vector B B 45 newtons ¿Qué ángulo Deben formar Los dos vectores Este ángulo Tita me pide Esa es la misión Ahora Para que actúen Sobre un cuerpo Como una sola fuerza De 63 grados Eso es la resultante La fuerza resultante Más me está dando Me está dando De valor Esto voy a descomponer Un cachitín Miren Listo Así si quieren Rapidito Descomponen Pero eso no es la misión Yo ya directo Ya podría Reemplazar Pero quiero Hacerles notar Cuál es cuál El vector Resultante Es este Ese dato Me está dando Ese vector Resultante Nos da Ese es el vector Resultante El vector Resultante Es 63 Newtons Una sola fuerza ¿Vien? Una sola fuerza Resultante Es eso Miren En este caso Formar dos fuerzas Resultante También Una sola fuerza Resultante La misma Fórmula La fórmula Dice vector Resultante Al cuadrado Parten de la misma Fórmula Cada vez que vean Este tipo De figuritas Este lo segmentaré Para que Este más clarito Ahí está Segmentadito Dice la fórmula El vector Resultante Al cuadrado Es igual Al vector A Al cuadrado Más el vector B Al cuadrado Más dos Más dos Por el vector A Por el vector B Y por el coseno Del ángulo Tita Reemplazamos valores Sesenta y tres Resultante Tenemos Sesenta y tres Al cuadrado Es igual A Veintisiete Al cuadrado Más B Cuarenta y cinco Al cuadrado Más dos Dos por A Por A A vale veintisiete Por B B vale cuarenta y cinco Y por coseno del ángulo Tita Así va a ser ¿Entendido? Desasgollamos Estos con cuadrados Todavía no Al primer miembro Pasaremos Y Así de una sola vez Podemos ejecutar Miren Sesenta y tres Al cuadrado Está con más Menos veintisiete Al cuadrado Está con más Menos cuarenta y cinco Al cuadrado Para Para que todavía no sea grande ¿No? Los números Sigue siendo lo mismo Pero despejando Al ángulo Es igual Ya podemos multiplicar Dos por veintisiete Por cuarenta y cinco Es igual Dos por veintisiete Por cuarenta y cinco A usando el tiempo Dos por veintisiete Por cuarenta y cinco El resultado es Dos mil cuatrocientos treinta Dos mil cuatrocientos treinta Dos mil cuatrocientos treinta Coseno del ángulo Tita ¿Entendido? Dos mil cuatrocientos treinta El ángulo T Seguimos Voy a continuar Por este otro ladito Por este otro ladito Seguimos Seguimos Ahora sí A la calculadora Sesenta y tres grados Menos veintisiete Sesenta y tres al cuadrado Menos veintisiete al cuadrado Menos cuarenta y cinco al cuadrado ¿Ya? Sesenta y tres al cuadrado Menos veintisiete cuadrado Menos cuarenta y cinco cuadrado Sesenta y siete cuadrado Menos veintisiete cuadrado Y menos Cuarenta y cinco al cuadrado Eso es igual a Tres mil setecientos quince Todos de acuerdo Tres mil setecientos quince Es igual A dos mil cuatrocientos treinta Coseno de tita Coseno queremos El ángulo tita queremos Este dos mil cuatrocientos treinta Que multiplica al coseno Al otro miembro Con el mismo signo A dividir Entonces tres mil setecientos quince Sobre dos mil cuatrocientos treinta El ángulo tita se queda El ángulo tita se queda El coseno despejamos El coseno despejamos al otro miembro Como arco coseno ¿No? Arco coseno siempre ¿Y de quién? De todo este argumento Tres mil setecientos quince Sobre dos mil cuatrocientos treinta El ángulo tita El ángulo que me pide A la calculadora inversa coseno Meten en la calculadora Y anotan tres mil setecientos quince Sobre dos mil cuatrocientos treinta El resultado es ¿Cuántos grados había sido? ¿Cuántos grados es? Algo, algo he fallado yo Noventa grados, profe ¿Cuánto? Noventa grados, profe Noventa grados, cabalito Ochenta y nueve punto noventa y cinco Pero redondeado noventa Ya, ochenta y nueve coma noventa y cinco Pondremos y redondeado noventa Está bien, tienen que calcular todos Ochenta y nueve coma noventa y cinco grados Redondeado noventa grados ¿Ya? Entonces, así de esa manera van a ir trabajando Jóvenes y señoritas Lo que es el Los vectores Nos falta todavía ver lo que es la diferencia de vectores La diferencia de vectores Que es con la misma fórmula Con la misma fórmula ¿Listo? Aquí quedamos entonces Sale, sale error Aquí es mil doscientos quince Esto hay que corregir, por favor Porque sale error No sale eso Mil doscientos quince Mil doscientos quince Mil doscientos quince A ver, revisa el vis ¿No ve el vis? Pues estoy loco Sí, profesor Siempre hay que verificar, ver Unas dos veces siempre Ahora sí ¿Cuánto me sale? Mil doscientos quince Arco coseno Inversa coseno De mil doscientos quince Dividido entre dos mil cuatrocientos treinta Nos sale en ángulos Sesenta grados Sí A ver ¿Qué tal? Por eso hay que volver Antes de anotar el resultado oficial Hay que volver a repetir En la calculadora A veces Algo pasa Que no nos Que no tapeamos bien los datos Bien Con eso vamos a quedar Mañana vamos a continuar Unos tres ejercicios de diferencia Y vamos a entrar A lo que son Método de la descomposición Rectangular Les voy a mandar Para que vayan trabajando también Nos vemos el día de mañana Chau chau Con física